... ...firmar con Esteban del Club Tenis de Mesa de Linares... ...porque creo que están haciendo una labor... ...no hay palabras para decirlo... ...están llevando el tenis de mesa... ...no solamente por todos los puntos de España... ...sino al exterior... ...decirle que desde el momento en que se abrió la convocatoria... ...la Fundación y sus patronos dijeron sí... ...porque la repercusión es bastante importante... ...y bueno, hoy en el día de hoy vamos a proceder... ...a la firma del convenio... ...es para el tema de las escalafones inferiores... ...y ahora Esteban pues es que nos explique en qué consiste... ...y muchísimas gracias. ...y firmar este convenio... ...¿por qué el convenio... ...lo llamamos fomento de las escalafones inferiores?... ...pues bueno, porque la Fundación Cajarural... ...tiene el acierto de... ...de que ya los clubes deportivos... ...se tienen que encargar puestos solos de su equipo... ...de máxima categoría, ¿no?... ...no en nuestro equipo que está... ...no se va a jugar para llenar el 30 de octubre... ...o en la máxima categoría de las escalafones inferiores... ...también hay que preocuparse de las escalafones inferiores... ...entonces para que las escalafones inferiores... ...la Fundación de la Caja Rural... ...está apoyando a los clubes... ...para eso... ...y así también nos obliga... ...que muchas veces se nos va a... ...que queremos estar arriba... ...y se nos olvida... ...que es la gente industrial... ...que es la gente industrial... ...entonces... ...bueno, creo que con más motivos... ...este convenio tiene más importancia, ¿no?... ...y bueno, decirle a Patricio... ...que nuestro club... ...está lleno de chavales... ...todos los días... ...desde las cuatro... ...hasta la media de la noche... ...a pesar de la que la sala es relativamente nueva... ...no damos abasto... ...no acabemos... ...y bueno, pues una alegría... ...y solo que sepa que... ...gracias por este... ...por su... ...y... ...y...